Saludos a todas y todos. Espero estén muy bien, practicando siempre las medidas de bioseguridad. Les saluda la licenciada Estela Ardón Muñoz, docente del Centro de Educación Básica, Gustavo Adolfo Castañeda, de la Comunidad de Sinsulaca, Municipio San Andrés, Departamento de Limpina. Esta clase es de Ciencias Sociales para noveno grado y el tema es la importancia del trabajo. Así que estudiantes de noveno grado, estemos muy atentos a la clase, vayamos haciendo ahí las anotaciones necesarias, concentrémonos en este tema para que sea un gran aprendizaje. Así que atentos y atentas, el tema del día de hoy es la importancia del trabajo. Tenemos, primeramente, las expectativas de logro. La número uno dice, identifica y practica medidas de bioseguridad y cuidado personal. Valoran el trabajo como medio de satisfacción personal y de satisfacción de necesidades básicas. Analizan la importancia de los trabajos que realiza cada miembro de su familia para el desarrollo del país. Definen qué es el trabajo, su importancia en la vida social de una persona o de un país. Tenemos la exploración de conocimientos previos. Observemos la imagen y respondamos las siguientes interrogantes. Tenemos la número uno que nos dice, ¿qué identificamos en la imagen? Muy bien, en la imagen se identifican personas que están trabajando. Muy bien. Tenemos la siguiente interrogante que nos dice, ¿cuál es la importancia de nuestro trabajo en el país? Muy bien. El trabajo nos trae desarrollo, nos trae superación en el ámbito personal, en el ámbito familiar y en el ámbito social. Muy bien. Luego tenemos el trabajo. Nos dice que el trabajo es la actividad vital del ser humano. Es un modo de realización de las fuerzas esenciales del hombre. El inicio de esta actividad como forma de conseguir algún beneficio a cambio de bienes se puede fijar a mediados del siglo XIX. En ese momento aparece el trabajo asalariado, que reemplaza la esclavitud, que era la única forma de trabajo que se conocía hasta el momento. Muy bien. Ahí nos dice que el trabajo es una actividad que trae desarrollo, ya sea en el área personal, en el área familiar y en el área social. Trae desarrollo, cuando hay trabajo, hay desarrollo en todos los aspectos. Bien, continuemos. Tenemos la importancia del trabajo en la sociedad. Debido a la gran cantidad de tiempo que se dedica cada día a desarrollar esta actividad que proporciona una cierta remuneración, constituye una de las acciones más importantes de la vida de los seres humanos. Su importancia radica en que es el medio que permite satisfacer las necesidades económicas de las personas. La vida se basa en disponer de un cierto nivel adquisitivo y el desarrollo de esta actividad es el único medio para poder alcanzarlo. Trabajar forma parte de la vida de las personas. El hombre está creado para ello. Trabajando los seres humanos desarrollan su personalidad, aprenden a afrontar los problemas, a desenvolverse en un medio diferente al de su hogar, a superarse. Muy bien. Ahí tenemos que el trabajo es de gran importancia porque nos ayuda a alcanzar un nivel de desarrollo. En la personalidad se aprende a afrontar los problemas. Es el medio donde le permite al ser humano desarrollar sus habilidades en diferentes áreas. Luego tenemos lo que son los tipos de trabajo. Dice que existen diferentes tipos de trabajo que van a depender de la actividad o tarea que se realice y la capacidad que tiene la persona o el nivel de preparación con que cuenta. Ahí tenemos algunos tipos de trabajo. Tenemos el trabajo manual. Dice que el trabajo manual es aquel que es elaborado con las manos, de una forma sencilla, de una forma que nos resulta fácil poder hacer ese trabajo únicamente con las manos. Este trabajo no necesita una gran cantidad de herramientas. Luego tenemos el trabajo intelectual. Este tipo de trabajo es más que todo el trabajo mental. Sabemos que cuando tenemos que realizar una tarea, un trabajo, estamos en ese constante pensamiento. ¿Cómo lo voy a realizar buscando esas estrategias? A eso se refiere el trabajo intelectual. Luego tenemos el trabajo independiente. O puede ser también el trabajo autónomo. Este trabajo independiente es el que se realiza de una forma personal. Lo realiza por su propia cuenta. Poniendo en práctica su propio aprendizaje. Ese es el trabajo independiente, aquel que se realiza por sí solo. Luego también tenemos el trabajo eventual o provisional. Este tipo de trabajo es aquel que solo se tiene por un determinado espacio de tiempo. Puede ser por una semana, puede ser por un día, por unas horas. Por eso se llama eventual o provisional. También tenemos el trabajo artesanal. Es el que es elaborado por los artesanos. Siempre es un trabajo que se realiza con las manos. Siempre también poniendo en práctica la creatividad para elaborar diferentes objetos. También tenemos el trabajo calificado. Este trabajo calificado es aquel que requiere de una preparación. De obtener experiencia. Es un tipo de trabajo más que lleva de preparación. También tenemos el trabajo no calificado. Este trabajo no calificado es aquel que se desarrolla, pero no se cuenta con todas las herramientas necesarias para poder realizarlo. O se puede decir con la preparación necesaria. También tenemos el trabajo informal. El trabajo informal es aquel que las personas realizan por su propia cuenta. Desarrollan sus propias actividades de una forma independiente. También tenemos el trabajo formal. El trabajo formal es aquel que ya está bajo un reglamento. Ya se tiene establecida una jornada de trabajo. Si es posible un contrato de trabajo. Ya es un tipo de trabajo que requiere de más formalidad. Luego tenemos también el subempleo. El subempleo es aquel que sí es un tipo de trabajo, pero no se obtiene todo el nivel que se requiere. Este tipo de trabajo, el subempleo es menos que el empleo. No se obtiene ese nivel económico que se quisiera. Luego tenemos también cinesura. Es otro tipo de trabajo. Este tipo de trabajo también es aquel que realiza la persona por su propia cuenta. Bueno, esos son algunos tipos de trabajo. Luego tenemos acá las causas por las que un ser humano mejora su vida al trabajar. El trabajo, además de permitirle al hombre y a la mujer proveerse de un sinfín de cosas, objetos o servicios, también le brinda riqueza intelectual e incluso social, ya que le da oportunidades de interactuar con otras personas, de conocer más sobre la actividad que realiza, de sentirse útil, de descubrir capacidades y habilidades que no conocía, de decidir sobre su vida, de tener un porvenir y planear el futuro. Muy bien, ahí podemos ver que el trabajo nos trae grandes beneficios. Ahí nos permite desarrollar nuestras habilidades. Ahora tenemos cuáles son las condiciones para desarrollar un empleo correctamente. Para poder alcanzar un puesto de trabajo, el ser humano actual debe perfeccionarse y especializarse en una determinada actividad. De este modo, las posibilidades de conseguir un trabajo más estable, seguro, duradero y que le provea de mejores beneficios serán más altas. El trabajo varía sobremanera dependiendo del sector social al que se pertenezca. Siendo común que los sectores sociales más bajos se dediquen a las actividades del rubro primario, los sectores de clase media y alta, a los de los rubros secundarios y terciarios. Además del perfeccionamiento, es importante que los trabajadores de distintos rubros conozcan sus deberes y sus derechos para que no se vulneren sus logros. Como la posibilidad de agremiarse, poseer vacaciones y ser reconocidas sus vacaciones y licencias. El pago en blanco, las condiciones de salubridad en el ámbito en el que se desempeña, el cumplimiento de atención de salud en caso de accidentes o lesiones, la obtención de obras sociales o planes de salud, la cobertura familiar, etc. Bueno, ahí nos dice que hay varias actividades que se pueden desarrollar en el trabajo. Pero vamos a hacer un recordatorio de los aspectos más importantes que hemos explicado en este tema. Tenemos el trabajo, ya dijimos anteriormente que el trabajo es una actividad fundamentalmente vital para el hombre. es indispensable, es sumamente importante realizar un trabajo. También nos dice que el trabajo es un modo de realización de las fuerzas esenciales del hombre. Sabemos que el trabajo nos permite desarrollar nuestras habilidades, poder superarnos, poder desarrollarnos. También recordemos que hay varios tipos de trabajo, entre ellos el trabajo manual, trabajo intelectual, independiente, eventual o provisional, artesanal, el dependiente, el calificado, el informal, el formal y el subempleo. También tenemos una tarjeta que yo sé que me la van a hacer muy piñan porque me han puesto mucha atención. Ahí tenemos unas tareas que usted me las va a contestar de acuerdo a lo aprendido en este tema que es la importancia del trabajo. Ahí vamos a leer detenidamente cada preguntita y vamos a ir contestando. Les voy a dar un ejemplo. Ahí dice la primera. Es un modo de realización de las fuerzas esenciales del hombre. Vamos a pensar en esa respuesta y vamos a ir completando cada una de las preguntas. Así que espero que esa tarjeta me la hagan muy bien. Yo sé que me han puesto atención al tema y la van a desarrollar de la mejor forma posible. Así que nos vemos muy pronto. Feliz tarde y que hayan obtenido un gran aprendizaje. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.